Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te traigo como hacerle un hat reset o un reseteo de fábrica o una formateada al celular Samsung A22 miren como vemos es un Samsung A22 que es este modelo que tengo aquí y lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer por medio de aquí del sistema si tu quieres saber como hacerlo aquí del sistema te traigo un nuevo tutorial pero es bastante fácil, mira, nos vamos a ir a ajustes nos metemos ajustes y bajamos hasta donde dice este acerca del teléfono y después en restablecer, ok? y ahí le vamos a poner en restablecer todos los ajustes y restablecer ajustes de fábrica y con eso restablece el teléfono, pero hay veces ese modo no borra todo lo vamos a hacer directamente desde el modo recovery, nos vamos a meter en el modo recovery para hacer un hard reset y vámonos rápido con el tutorial, vamos a apagar el celular apretamos el botón de apagar y apagamos el celular, ok? ya sea que lo apagues tengas contraseña, ya sea que lo apagues y no tengas la contraseña el chiste es que lo apagues, si no tienes la contraseña para apagarlo solamente reiniciarlo y tienes que dejar apretado el botón de apagar y el botón de volumen abajo lo dejas apretado, este para que reinicie el celular pero bueno, ese es otro tutorial ya está apagado, ahora el siguiente paso y muy importante este paso es muy importante, vamos a retirar el chip vamos a retirar el chip de la compañía que sea que tengas este instalado pero hay que retirarle el chip, miren, aquí está el chip ok? este es de la compañía AT&T, lo vamos a retirar, ok? ese paso es muy importante, si tú no lo retiras se te puede bloquear el celular porque te va a pedir que a fuerzas le pongas un wifi o una red y no te va a dejar omitir todos los pasos y si pones una red, este te va a pedir el código que hayas tenido en cualquier momento si tú le pusiste un código de restablecimiento al celular un código para, perdón, un código para entrar al celular para desbloquearlo, te lo va a pedir aunque ya no te acuerdes con eso evitamos que nos pida un código, ok? ahora el siguiente paso es vamos a dejar apretado el botón de apagar de apagar el celular que es este táctil que está aquí y el botón de subir volumen al mismo tiempo los dos hasta que salga el logo y hasta que salga el modo recovery lo vamos a tocar al mismo tiempo entonces vamos a hacerlo a la de 3 1, 2, 3 lo dejamos apretado los dos subir volumen y apagado así lo dejamos hasta que salga el modo recovery ya estamos en modo recovery y soltamos los botones y ok, ya estamos ahí ahora vamos a hacerle el reseteo de fábrica este se llama reseteo de fábrica nos vamos a ir a vamos a desplazarnos con los botones laterales que es de subir y bajar volumen con eso subimos y bajamos la barrita ven? ok, nos vamos a desplazar hasta donde dice web data factory reset web data factory reset ahí lo vamos a seleccionar lo seleccionamos con el botón de apagar el celular seleccionamos y ahora nos pide cancelar o si restablecer entonces nuevamente bajamos con el botón de volumen abajo y le ponemos en restablecer configuración de fábrica entonces seleccionamos recuerden que seleccionamos con el botón de apagar lo restablecemos y ahí está formateando completamente de fábrica ahí está completamente formateado ahora solamente toca iniciar el sistema nos deja en automático ahí donde dice reboot system now y lo vamos a seleccionar no vamos a mover bueno esta barra no la vamos a mover la dejamos ahí donde nos sale y lo vamos a seleccionar para que reinicie el sistema con eso está reiniciando el sistema tardo un poco ahorita les digo la parte donde empieza a tardar primero reinicia el sistema y te pone el logo de la compañía si está desbloqueado no te pone ningún logo o sea te pone este logo y después te pone el logo de la compañía pero si no tienes ninguna compañía no te pone ningún logo en este caso este teléfono no está desbloqueado y nos pone el logo de la compañía IT&T puede ser Telcel puede ser si eres de otro país te pone el logo hay que esperarnos tantito y aquí aquí es la parte donde tarda muchísimo y vamos a adelantar el video porque aquí tarda no te preocupes no se friquió el celular ni nada tarda hasta 10-15 minutos en iniciar esta parte voy a adelantar el video y regresamos perfecto ahí está iniciando el sistema como vemos ya tardó bastante la verdad los Amazon tardan bastante pero te formateó completamente todo y está iniciando de cero de fábrica y esperamos a que inicie ok ya estamos ya se supone que ya inició lo vamos a poner en iniciar para que veas el menú principal aquí le ponemos aceptamos todos los términos siguiente ahora dice ok aquí viene lo importante si tú todavía tienes el chip en este momento quítaselo porque si no se lo quita no te va a dejar omitir y si no te deja omitir vas a tentarte a ponerle el wifi si tú le pones el wifi con el reseteo que acabamos de hacer va a detectar que tenía una contraseña desbloqueo anterior y si tú acabas de comprar el celular y no tienes esa contraseña te la va a pedir y te va a bloquear el teléfono no vas a poder avanzar o igual no te lo va a bloquear pero necesitarías este necesitarías volver a hacer todo este procedimiento y quitarle el chip quítale el chip y con eso te va a dejar omitir omitir perfecto nos dejó saltar y omitir no ponemos ni wifi ni red nada miren como no hay red le ponemos no copiar siguiente más más aceptar y omitir saltar de todos modos este es para que avance rápido siguiente y omitir omitir ya todo eso lo arreglas tú después el chiste es que entre primero en la pantalla principal y después pones huellas haces todo lo que tengas que hacer con el celular ok perfecto como ves ya iniciamos aquí ya tú le puedes poner tu wifi y ya no te va a detectar ninguna contraseña si es que tuviera alguna contraseña y con eso terminamos el proceso y pudiste hacer el hat reset reseteo de fábrica bueno sin más por el momento si tienes alguna duda déjamela en la cajita de comentarios y trataré de responderte a la brevedad posible sin más por el momento me despido recuerden yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye bye